Cumplí 20 años y fue un cumpleaños de... ¡De mierda! ¡De mierda! Mi mamá y mi papá se olvidaron de mi cumpleaños Se olvidaron de mi cumpleaños Si no viven juntos, bueno, vayan y pasen Pero si viven todos juntos, amontonados ¿Es normal que los padres se olviden de los cumpleaños de los hijos? ¿Pasa esto? La quisieron arreglar haciendo de cuenta que no me saludaron Porque me estaban preparando una fiesta sorpresa ¡No! ¡Nosotros no hacemos fiesta sorpresa! Y encima, mi papá, que nunca elige los regalos y menos ropa Me regaló esto No, papá ¡No he jugado! ¡Es horrible! No lo compraron por eso ¿Pero saben qué? Me voy a relajar ¡Paren! Pasó algo más Es el cumpleaños número 20 de Gana Diamante Están todos mis hermanos Mi tía, mi tío, mi abuela, mi novio Entra la torta Se apagan las luces Que los cumpleaños, que los cumpleaños Que los cumpleaños Bajo la cabeza ¿Y qué me encuentro? ¿Qué me encuentro? ¡Un 21 así de grande! ¡Noooo! ¡Se equivocaron mi edad! Que se olvidan de mi cumpleaños No, no es para tanto Me envalé y seguí No te grabas que hicieron todo esto para no decirme que se olvidaron y punto Esta no es más la familia que creíamos que teníamos ¿Para qué me puse así? Relajar En la semana voy a subir un video que me mandaron por mi cumpleaños No saben lo que es